Soy Arjus y estas son las más difíciles de noticias. Hay que reconocer que la G5 ha sido muy accidentada este año. Los especiales de Cuenta tu Historia se han venido retrasando. El lanzamiento de la G5 en multiplataforma no se ha logrado en su totalidad. El cambio en el doblaje de varios países, cada vez la promoción es menor, entre otros retrasos. De hecho, el más reciente episodio que se estrenó se sintió muy abrupto, como que si hubiesen recortado uno de los especiales por partes. No es de extrañar que exista cierta incertidumbre sobre el futuro de la franquicia. Recientemente se reveló un video de marketing de Panaderia Dicensing, donde se menciona los planes cancelados de la renovación para My Pony en 2025, incluyendo un nuevo programa al cual se refieren como Ponyverse, con personajes de la G4 y la G5, reemplazando a Cuenta tu Historia. Es decir, que Hasbro pretendía un crossover de las dos generaciones para el próximo año, pero se retractó al parecer. El video no es un comunicado oficial de Hasbro, así que hay que tomarlo con pinzas. Pero de ser verídico, esto daría entrada a especulaciones sobre si la G5 continuará o no en el 2025, y My Pony de alguna manera volvería hasta 2026. Ojo, hay que esperar a ver comunicados más oficiales, pero no está de más estar al pendiente de posibles cambios extraños en la franquicia próximamente. Por ahora, la segunda temporada de Cuenta tu Historia aún no se termina, aunque queden pocos episodios y existen cómics de la G5 programados de lo que resta del año. El renacimiento de la G4 en China continúa con una nueva serie de nuevos productos de una empresa llamada Osta Coffee. Se incluyen tazas, bolsos, accesorios y más. Las figuras Wistel, Wands, My Pony Memories de Mitty Jacks aparecen en la tienda oficial de Taobao, con nuevas imágenes. Por otro lado, la compañía Joe Toast anunció nuevos peluches de My Pony, empezando con Twilight y Pinky. Para todos los fanáticos de Roblox, el juego The Roll Bridewood ha agregado una nueva actualización, que desbloquea una nueva ubicación para explorar. El pasado 23 al 25 de agosto, se llevó a cabo la Everfree Northwest 2024 en Seattle, Estados Unidos, con tres días de eventos e invitados especiales.